Música Hoy esperamos que toda la gente que se vuelva presente en este pasado súper aceptable Un agradecimiento enorme a todos mis compañeros de trabajo Una vez más apoyándonos para que esto saliera bien a la vía Música Y bueno pues, pues vende este video, video y divertirse Música Hoy te vuelvo agradeciendo a nuestro pobre, a nuestra maldita linda Música Nuestra virgen de Catalupe Música Música Vámonos señores, vamos a hacer mamá la música Rocinante, yo quiero mandarle un saludo muy especial Toda mi que se encuentra en la Unión Mexicana Vámonos señores, vamos a bailar, bailarlo Algo que vio crecer de San Luis Comón y Camarillo Este tema tú lo conoces Música Mejoras la voz de San Luis Comón, haciendo maldita linda Música 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh, fuck you! ¿Qué te pensamos? ¡Vamos a poner a las dos! ¡A esta montaña, que está en el disco! ¡Ale de aquí! ¡Un saludo para los gorreños! ¡Y toda mi vieja en el cual es mío! ¡Echo el famoso! ¡Y estoy lleno! ¡Y estoy lleno! ¡Ajá! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.